Marina Clemente, muy buenos días. Gracias por recibirnos en este momento de la mañana. Es un gusto enorme saludarte y, por supuesto, felicitarte, antes que nada, por este gran estudio que, bueno, conocimos los argentinos ahora estos últimos días. ¿Cómo estás? Estamos con un problema de audio, Marina. Fijate si tenés muteado el micrófono del Zoom. A ver si lo podemos mejorar. No te escucho nada. ¿Nada, nada? Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Marina? Está muy bajo el volumen de mi computadora. ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, perfecto, perfecto. Te escuchamos, Marina. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, bien, todo bien. Nada, Cachas Comús está nublado y está llovinando. Está llovinando. Ya estuve haciendo averiguaciones con mi gente conocida de allá. ¿Cómo estaba Cachas Comús? Acá saliendo el solcito y allá con las lluviecitas echándolos. Bueno, así estamos, la distancia que nos separan, ¿eh? Bastantes kilómetros. Bueno, Marina, muchas gracias por recibirnos. Vos sos investigadora de CONICET y de la Universidad de San Martín y también trabajás en el INTECH, que es el Instituto Tecnológico de Chas Comús. ¿Es así? Sí, yo soy investigadora de CONICET y profesora de la Universidad General de San Martín, de la UNSAM, y el INTECH es el Instituto Tecnológico de Chas Comús. Es un instituto que depende tanto de CONICET como de la Universidad. Entonces, las personas que trabajamos en este instituto, no solo nos dedicamos a la investigación, sino que también nos dedicamos a la docencia universitaria. Ajá. Contanos, bueno, ya estuvimos anunciando de qué se trataba esta entrevista. Han publicado hace muy poquitos días un estudio a tu cargo, ¿no? Que lo estás dirigiendo sobre el avance en la vacuna contra la toxoplasmosis. ¿Podés explicarnos de qué se trata todo esto? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros ya hace varios años que trabajamos en el diseño de una plataforma basada en el uso de las plantas como biofábricas, es decir, como productoras de proteínas o moléculas que puedan tener algún interés en la farmacos, o sea, interés farmacológico o en la medicina, tanto en la salud humana como en la salud animal. Y este, bueno, y la idea justamente es utilizar a las plantas como fábricas verdes, para, en este caso particular, para producir proteínas que son derivadas del parásito toxoplasma gondii, que es el causante de la toxoplasmosis. Entonces, nosotros producimos estas proteínas dentro de las células vegetales y luego utilizamos el extracto vegetal que contiene esa proteína como vehículo de entrega de la proteína para generar justamente una vacuna. Ajá. Podemos empezar explicando cómo afecta la toxoplasmosis. Vemos, mientras te entrevisto, algunas imágenes de panzas, mujeres embarazadas y los gatos atrás, ¿no? Muy adjudicada esta enfermedad a los gatos y su transmisión, la peligrosidad, en realidad, de su transmisión para embarazadas. ¿Es así? ¿Cómo se transmite la toxoplasmosis y qué secuelas puede traer en los animales y en los seres humanos? Bueno, este parásito toxoplasma gondii infecta a todos los organismos de sangre, o sea, a todos los seres vivos de sangre caliente, es decir, a los mamíferos, a todos los mamíferos, incluidos los humanos. Y justamente durante su ciclo biológicos, este parásito tiene su parte sexual dentro de los gatos, es donde ahí se replica el parásito. Entonces el gato es, a través de sus heces, es el que disemina justamente al parásito, contaminando aguas y alimentos. Y bueno, así es como ingresa a los que serían los transmisores intermediarios, que somos las personas, pero también son todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Y en el caso de los animales de granja en particular, ovejas, cabras y cerdos, la tasa de infección es muy elevada, incluso genera los mismos tipos de consecuencias, tienen las mismas consecuencias que en las personas, genera abortos y malformaciones, o en realidad no malformaciones, sino trastornos clínicos en los fetos. En el caso de las personas, cuando una mujer está embarazada y se infecta por primera vez con este parásito, durante el periodo de gestación, puede generarle desde un aborto hasta problemas de hidrocefalia, problemas oculares, porque este parásito se enquista en las células musculares, pero también se enquista en el cerebro. Entonces, bueno, tiene estas particularidades. Y además, en una persona que es inmunocompetente, o sea, una persona que no tiene problemas en su sistema inmunológico, este parásito una vez que ingresa, que generalmente lo hace a través de los alimentos, por eso, en realidad, aunque el gato es el que disemina, el parásito, como tiene esta capacidad de enquistarse en los tejidos, cuando en realidad la forma de mayor infección en las personas es a través del consumo de carnes crudas o mal cocidas. Entonces, la tasa de transmisión, en realidad, a humanos, es a través del consumo de carnes derivadas o leches no pasterizadas, que derivan de cabras, de ovejas y de cerdos. Ajá, también... No, bueno, y lo que te decía era que como este parásito se puede enquistar en una persona sana, se puede enquistar y permanecer en estado latente durante toda la vida, si esa persona en algún momento tiene alguna enfermedad que le baja el sistema inmunológico, como puede ser el HIV, o estar sometido a algún tipo de trasplante, entonces, que también se reduce la respuesta inmune, ¿no? Se baja la respuesta inmune para, en los casos de los trasplantes, el parásito, bueno, ahí puede reactivarse, ¿sí? Y empezar a proliferar y salir, digamos, del quiste y reactivarse la infección. Entonces, bueno... Claro, es decir que una vez que ingresa el parásito al cuerpo humano del animal, puede permanecer inactivo durante toda la vida y activarse en cualquier momento. Exacto, exacto. Y esto... En el caso de... Por eso, justamente, cuando uno consume carnes crudas o mal cocidas, cuando no hay un diagnóstico, es decir, uno no sabe si ese animal está infectado o no, porque el diagnóstico no es obligatorio para la toxoplasmosis en la ganadería, uno consume esas carnes y ahí es como se puede infectar. Cuando, obviamente, no están bien cocidas, ¿no? Porque justamente el calor lo que hace es matar el quiste. Es matar el quiste, exactamente, exactamente. Y también uno puede... El parásito puede estar en los vegetales, porque las heces de los gatos van a estar en todos lados. Claro. En las aguas contaminadas también, o sea, cuando se consumen aguas que no son potables, digamos, en las zonas rurales, son las zonas donde el acceso al agua potable no es 100%, o cuando uno está en zonas rurales, es donde tiene su propio cultivo, lo que se llamaría ganadería y agricultura familiar. Bueno, son espacios donde puede haber focos de contaminación y, obviamente, de mayor transmisión a los animales de consumo y a las personas. Una persona sana, entonces, Marina, que no tiene su sistema inmunodeprimido, lógicamente, bueno, una persona que no está embarazada también, puede transitar por la toxoplasmosis sin darse cuenta, entonces. Sin darse cuenta, tal cual, sin darse cuenta. Y luego los... De hecho, la incidencia... En la Argentina no hay muchos estudios epidemiológicos, pero se estima que la tasa de... Bueno, a nivel mundial se estima que en algunos países llega hasta el 80% de la población está infectada por toxoplasmosis, o sea, desde el 30 al 80% de la población puede estar infectada con toxoplasmosis, depende de la zona, depende del país, de la cultura, del estilo... ...del tipo de alimentación o cómo la consumen, ¿sí? Los países que están habituados a comer las carnes crudas o poco cocidas, así como países como Francia, por ejemplo, tienen una alta tasa de toxoplasmosis. Claro. Bueno, yo recuerdo en haber transitado los embarazos, siempre por rutina el médico, lógicamente, te manda a hacer los estudios de toxoplasmosis y una, bueno, cuando recién empezás, que no sabés cómo funciona, decís, qué bueno, me dio toxoplasmosis negativo. Y me decían, no, no es buena noticia, estaría bueno que te hubiese dado la toxoplasmosis positiva, es decir, que ya la hayas transitado, y eso evita que te la vuelvas a agarrar durante el embarazo, ¿no? Entonces, o al revés, hay gente que se asusta porque durante el embarazo le sale una toxopositiva o como que ya la transitó, y en realidad es una buena noticia, significa que no se la puede volver a agarrar. Una buena noticia, entre comillas, ¿no? La transitó asintomáticamente, y significa que no va a correr riesgo durante su embarazo de transitar una toxoplasmosis. En el caso de la gente inmunodeprimida, bueno, embarazadas, nos estuviste diciendo recién, pero en el caso de inmunodeprimidos, ¿cómo son los síntomas de la toxoplasmosis? Lo que pasa es que generalmente derivan en otras complicaciones, como neumonías, en el caso de las personas con... Entonces, cuando el sistema inmune baja y además hay otra infección, el parásito, bueno, tiene más libertad para moverse, y entonces puede llegar a la parte de esas personas. Y después, también hay estudios como el parásito senquista, en el cerebro también hay estudios que ligan a la toxoplasmosis con algunas enfermedades mentales tipo la esquizofrenia. Así que, bueno, no es del todo inocuo tampoco en las personas... Sanas. Inmunocompetentes. Inmunocompetentes. Bien. Entonces, Marina, junto al equipo, bueno, de argentinos, con el orgullo que esto nos da, que haya, bueno, esta calidad de científicos que tenemos en el país y que nos encanta darlos a conocer, acá en Mejor Informado Radio, avanzaron en el estudio contra la vacuna de esta enfermedad, lograron una buena respuesta del sistema inmunitario y una reducción de los signos clínicos de la afección y de la carga parasitaria en el cerebro con este estudio. Sí, como yo te decía, nosotros trabajamos con justamente una plataforma que plantea el desarrollo de vacunas vegetales, ¿no? Es el uso de plantas como fábrica. Y lo que hicimos fue, como este parásito se transmite por vía oral, o sea, a través de las mucosas, este parásito atraviesa el intestino y entra a través de las células de la mucosa, del epitelio, de las células epiteliales que están en nuestro intestino. Nosotros lo que hicimos fue justamente utilizar estos extractos, lo hicimos en ratones, ¿no? En el modelo de ratón, que son los que se conocen como ensayos preclínicos, donde justamente le dimos los extractos vegetales conteniendo esta proteína, junto con otra proteína que es de origen vegetal, que forma parte de unas familias que se llaman proteínas de choque térmico, y que funcionan como adyugantes. Un adyugante, una formulación vacunal, es algo que potencia la calidad de esa vacuna, o en algunos casos también mejora, porque dirige el tipo de respuesta inmune que uno quiere que se genere, para que sea más eficiente para controlar a esa infección. Como nosotros justamente lo que estamos haciendo es un tipo de vacuna recombinante, un tipo de vacuna a subunidad, que no se utiliza todo el parásito, sino que se está utilizando un componente, una proteína, solo una proteína de ese parásito, es que necesitamos algún acompañante que potencie esta formulación vacunal. Entonces, bueno, por un lado, vimos que el uso de esta combinación de proteína del parásito más una proteína derivada de planta, permite una protección, reduce el número de quistes, que es justamente una forma de visualizar si una formulación vacunal es buena o no, porque si uno encuentra que hay menos quistes en el cerebro, quiere decir que el parásito pudo llegar menos a los tejidos, y que entonces el sistema se pudo frenar en su entrada, y además los signos clínicos, los ratones generalmente cuando están transitando una toxoplasmosis aguda, es decir, en el momento en que el parásito está circulando en la sangre, reducen su movilidad, pierden el pelo, tienen como comportamientos erráticos, bueno, nosotros esos comportamientos no los vimos. Así que bueno, eso también indica que la vacuna tuvo su efecto. Claro, Marina, ¿querés nombrar a tu equipo que está llevando adelante este estudio? No sé desde cuánto tiempo hace, ya que están con esto. Nosotros, hace ya más de 15 años, yo me mudé a Chascomús en el 2004, donde estoy en Buenos Aires, de Buenos Aires Capital, y hice mi doctorado, parte de mi doctorado lo hice en España, después volví, terminé mi doctorado en la Facultad de Ciencias Actas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, hice mi postdoc en un instituto, el Ingevi, que es un instituto de genética y biología molecular en Buenos Aires, y cuando ingresé a carrera de investigador en el CONICET, siempre mi doctorado y mi postdoctorado lo hice con becas de CONICET, así que bueno, soy una agradecida del sistema público, de la universidad pública y de un sistema de ciencia y técnica que esté avalado por el Estado, y me mudé en 2004 a Chascomús. Ahí empecé a armar mi grupo de investigación, ya había empezado esta línea cuando estaba haciendo mi postdoc en Buenos Aires, y bueno, la seguí, y bueno, venimos trabajando, ya te digo, desde muchos años, con mucho esfuerzo, con poca financiación siempre, siempre, como yo les digo a las chiques en el lab, en el laboratorio, remandan dulce de leche. Así que para nosotros, hemos tenido otras publicaciones, hemos avanzado muchísimo, sobre todo en esto que yo te decía, de estas proteínas que son ayuvantes, nos han entrevistado en diferentes momentos, el CONICET nos ha publicado notas en su página, pero bueno, esto, el trabajo que salió publicado ahora en una revista muy prestigiosa, y sumado al hecho de la pandemia y el COVID y las vacunas, creo que ha tenido mucho más impacto y nos ha puesto en la mira, pero bueno, somos un laboratorio que venimos trabajando desde hace muchos años, y siempre con un perfil bastante bajo, pero persiste. Por supuesto, los que lo seguimos de cerca, bueno, los conocemos, conocemos el enorme trabajo que hacen nuestros científicos y científicas, y todo lo que han luchado, y todo lo que, como vos decís, es remar en un dulce de leche, porque siempre, siempre sucede que el primer lugar donde se recorta siempre es la investigación y la educación, ¿no? En las primeras crisis, así que, bueno, un honor enorme que puedan sostenerse, que puedan seguir allí, y que podamos hoy tener esta conversación, bueno, en uno de los estudios que pudimos conocer, que podemos dar a conocer, también fueron reconocidos por Daniel Filmus, estaba viendo ayer, que los mencionó ahí en sus redes sociales, que es el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, bueno, también eso, ya supongo que, si ya hay un reconocimiento oficial, bueno, miremos un poco para el CONICET, miremos un poco para el Instituto Tecnológico de Chascomús y las universidades que tanto están haciendo por nosotros, y en buena hora que se ponga el ojo si es que la pandemia vino a enseñarnos algo, bueno, que podamos salir de ella con esto, ¿no? Sabiendo que si no tenemos científicos que estudien estas cuestiones como las vacunas y un montón de cuestiones más y la salud, en principio, bueno, no podemos avanzar, no podemos seguir avanzando, ahí sí que no hay economía posible, no hay país posible, así que, bueno, en buena hora que se empiecen a valorar los estudios de ustedes, Marina. Bueno, gracias. Te nombro al grupo. Dale, que nos quedó pendiente, sí. Bueno, los dos primeros autores del trabajo son Edwin Sánchez López, que es colombiano y que vino a hacer su tesis doctoral acá en la Argentina con una beca justamente que otorga el CONICET, que son becas latinoamericanas, para personas que residen en el extranjero en Latinoamérica y quieren venir a hacer su tesis doctoral en la Argentina. Mariana Corigriano, que ella hizo también su beca doctoral y postdoctorado en mi laboratorio y ahora es investigadora asistente de CONICET, ellos dos son los primeros autores. Y después colaboraron en el trabajo Valeria Sander, que es investigadora también de CONICET y trabaja en nuestro laboratorio, ella trabaja en Neosporosis canina, en Neospora caninum, en Neosporosis, que también es un parásito que afecta en particular al ganado bovino. Y después están Luisa Mendoza y Andrés Ramos Duarte, que ambos también son colombianos y que están haciendo su tesis en el laboratorio con Andrés trabajando en las plataformas vegetales y Luisa trabajando en Neosporosis, justamente están haciendo ensayos ahora en vaca, haciendo inmunizaciones en vaca. Así que esperemos que pronto tengan resultados interesantes. Seguramente, seguramente, y ahí vamos a estar al tanto de todos los logros que vayan teniendo. Marina, antes de despedirte quiero que me cuentes porque además de todo ese trabajo científico, también tenés tiempo para este proyecto de extensión que se llama Ciencia en el Bar ahí en Chascomús. Contame de qué se trata. Vale, bueno, Ciencia en el Bar surgió en el 2015, es una iniciativa que surge desde la Secretaría de Extensión de la Universidad General de San Martín, en ese proyecto estamos Analia Sanazaro que es también investigadora de CONICET y docente de la UNSAM, empezamos con ella en el 2015 con la idea de generar un espacio que se ha distendido relajado, entonces empezamos a organizar charlas de divulgación, en realidad no nos gusta hablar de divulgación, nos gusta más de decir democratización de la ciencia, invitamos a científicos y científicas de la Argentina a un bar, en ese momento las hacíamos en contrapunto que ahora cerró, así que ahora vamos a empezar en otro bar que se llama Haroldo, en Chascomús en un horario vespertino, o sea tipo 7, 8 de la noche, generalmente combinamos con música, viene algún grupo, toca, también está la orquesta de escuela que muchas veces nos ha acompañado y durante el año de pandemia, estos dos años de pandemia, las charlas las hicimos en formato virtual y las transmitíamos a través del canal del Instituto Tecnológico, el canal de YouTube del Instituto Tecnológico de Chascomús, así que si quieren están todas esas charlas del año pasado y este año subidas por si quieren verla, tuvimos invitados a Martín Guzmán, el actual Ministro de Economía, vino el 2017, Dora Barrancos, que dio una charla en el 2019, tuvimos a Silvia Kochen, que es una científica muy prestigiosa que trabaja en cannabis, y también este año en formato virtual a Diana Mafía, que es una filósofa feminista, así que bueno, nada, estamos muy contentas porque es una forma de acercar la ciencia a la comunidad de Chascomús, se genera un espacio sumamente agradable de intercambio donde los saberes se comparten, donde la persona que expone lo hace desde un lugar muy de igual a igual, ¿sí? Donde, bueno, ya te digo, es como un clima sumamente agradable, nos hemos quedado a veces dos horas, dos horas y media con el invitado y la invitada intercambiando conocimiento. Espectacular. Así que se anda por Chascomús, la próxima charla va a ser el 27 de octubre y vamos a hablar de Alzheimer. Muy interesante, muy interesante, Marina, esta propuesta, bueno, de la UNSAM, de poder acercar todas estas cuestiones científicas que a veces, si no estás muy al tanto, te las vas perdiendo y poder acercarlas a la gente, bueno, también es un poco lo que intentamos hacer acá desde la radio. Marina, te agradezco muchísimo este contacto, esperamos seguir teniendo novedades de ustedes y por supuesto, muchas felicitaciones desde acá. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por darme la oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo. Adiós, nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.